Reporte Cien. No quiere detenerse y que hacemos grandes esfuerzos para lograrlo y no logramos contenerlo. Yo estoy muy preocupada por esta situación porque se acumulan y se acumulan y se acumulan. Aquí lo más importante es ver cómo se trabaja en conjunto. Nosotros, soy la presidenta municipal que tiene más asistencia a la mesa de seguridad. Según me ha dicho el secretario técnico de nuestra mesa, estoy pendiente de todo. Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos. Quiero decirte que en Guaymas la policía ya no es la misma de cuando entramos. Hoy tenemos una policía fuerte, una policía que se ha quedado, los que se quedaron están trabajando con ganas, están haciendo un gran esfuerzo, están trabajando con los que no están porque se ha reducido mucho el número de personas que están aquí como elementos de policía, se están preparando, están dando su mejor esfuerzo, se han puesto a estudiar, se han puesto a leer, se han puesto a capacitarse. O sea, esos policías que están aquí dando todo, pues yo creo que no los vemos y no los reconocemos. Esos policías que estuvieron al frente en la primera línea con el COVID, esos policías que andan en las playas diciéndole a la gente a la hora que se retire, cuidando a muchas personas, esos policías nadie los ve. Pero todo lo que tiene que ver con el trabajo administrativo y preventivo que nos corresponde a nosotros, lo estamos haciendo de una manera muy fuerte, entrándole con muchas ganas. Nosotros hemos logrado aplicar el post-pacet completamente como viene estipulado. Eso quiere decir que todo se aplica al 100% en lo que corresponde, de acuerdo a como vienen los lineamientos. Quiere decir que nosotros estamos haciendo convocatorias de ascenso, en donde no solamente los policías pueden participar libremente, sino que además los policías tienen la posibilidad de que en una convocatoria de 33 personas puedan sumarse muchos más, que en este caso fueron más de 100 los que participaron, y en lugar de 33 fueron 45 los que estábamos ahí, los que finalmente se quedaron con el ascenso. Estamos hablando de un número de 33 personas que fueron dadas de baja porque no tenían el examen de control aplicado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Estamos haciendo un gran esfuerzo nosotros, pero ¿qué sucede? Hay un montón de asesinatos y no hay asesinos. O sea, ¿dónde está la parte que corresponde a la investigación, a la detención, a que se hagan argumentos robustos para que la gente quede en la cárcel y no lo detenga y al otro día salga? Sino que se detenga y que esa gente esté bien fundamentada a lo que se hace. Yo no sé lo que se tenga que hacer. O sea, no hay personas, por ejemplo, en la mesa en la que usted participa de seguridad, ¿hay presencia de la Fiscalía de Justicia del Estado y de la Fiscalía General de la República? Sí, claro. ¿Y qué le dicen de la Fiscalía General de Justicia del Estado y de la Fiscalía General de la República? Porque, bueno, en el caso de... hay homicidios que los ve la Fiscalía General de la República por el tipo de arma de fuego que se utiliza y hay homicidios que ve la Fiscalía General de Justicia. Porque me parece muy emblemática esta frase que usted utiliza, alcaldesa Saravalle. Hay asesinados, pero no hay asesinos. Exacto. ¿Dónde están los asesinos? ¿Les ha preguntado eso a las dos fiscalías? Sí, por supuesto. Siempre me dicen que están investigando, que están con las carpetas de investigación, que están trabajando en eso. Yo no dudo que lo estén haciendo, pero yo creo que necesitamos pues alguna estrategia mucho más fuerte, alguna manera más intensa de hacerlo, porque pues yo tengo dos años en el gobierno y yo no sé desde cuándo vengan las investigaciones, no se ve nada. Claro, entonces yo... Por ejemplo, los policías que le han matado, Sara, ¿cuántos policías le han matado? Sí, vamos con 14 personas, bueno, 12 policías, 14 que han fallecido. Sí, 14 con los funcionarios municipales. Así es. O sea, 12 policías y dos funcionarios municipales. Ajá. ¿Hay detenidos por esos asesinatos de los policías y de los funcionarios? Ninguno. No hay detenidos. Ahora, Sara, circuló un audio donde se escucha aparentemente al director de Seguridad Pública de Guaymas, el capitán de la Marina, Andrés Humberto Cano, y uno de sus sobrinados, aparentemente Jesús Eduardo Manjarres, en una charla de un audio de poco más de dos minutos, la voz que se atribuye a Cano comenta a su interlocutor que hay unos cabrones que me están brincando y pregunta sobre un cabrón que le dice en el Jerry. Estoy leyendo textualmente. La segunda voz contesta que los encargados de todos ellos son el Renberg y Peña. Sigue la conversación. Bueno, total, ya muchas personas escucharon este audio. Le atribuyen al secretario de Seguridad Pública de Guaymas estar involucrado, supuestamente, en ordenar la muerte de algún policía, según el periodista Héctor de Maulión. Seguramente usted leyó esta columna de Héctor de Maulión. De hecho, al presidente de la República, la periodista Reina Lidia Ramírez, le preguntó sobre este audio. ¿Qué sabe usted de esto? Yo lo que sé es que no es un audio, que son muchos audios, que han salido varios. Y que todos estos, en cuanto han salido, yo los he enviado a Marina, al secretario Durazo, a la fiscal, al secretario Anaya. O sea, esta información la tiene todo el mundo, y esta información se ha estado manejando. Vino gente de México, le hicieron exámenes. Hace dos meses le hicieron exámenes al capitán en la Ciudad de México, exámenes de control y confianza que correspondían, que eran los normales que le tocaban. Y fue, estuvo en México, y se estuvo haciendo todos los exámenes, y todo salió muy bien. Y hoy vinieron a hacerle otra vez, en cuanto salió todo esto, inmediatamente vinieron a hacerle los exámenes de nueva cuenta. Yo lo que quiero decirte es que los altos mandos lo saben, como tú mismo dices, el presidente de la República lo sabe. Y tú sabes cómo es Marina, ¿no? Yo no voy a adelantar juicios ni a favor y en contra, pero tú sabes muy bien cómo es Marina, y que Marina es de una sola niña y que trabaja en ese sentido. Entonces, nosotros en Guaymas nos acogimos a una propuesta que hizo el presidente de la República. Pero usted es la jefa del comisario, no la Marina. Sí, yo soy la jefa, pero ellos... Porque ahorita él tiene que sustraerse de su rango de la Marina, porque usted es la presidenta municipal y está respondiendo... No, absolutamente de acuerdo. A usted como jefa, ¿qué le dijo el comisario? Bueno, pues él hizo una... le dijeron una serie de exámenes y todo. ¿Por qué? Yo no puedo hacer esos exámenes, yo no tengo... No, pero me refiero, ¿el comisario le comentó algo sobre eso que se publicó? Por supuesto, por supuesto, claro. ¿Qué le dijo el comisario? Pues le dijo que eran audios que estaban... ¿Editados? ... que estaban editados, etcétera. Sí. Esa es la información que él me dio. Pero yo lo que te quiero decir es que nosotros nos apegamos a un acuerdo con el presidente de la República, con el doctor Durazo y con Marina. O sea, nosotros tenemos un acuerdo institucional, no con personas. Y si se investiga al capitán cómo se está haciendo, adelante que se investigue. Yo te quiero decir que yo he trabajado muy bien en este año con él. Es una persona respetuosa, es una persona que me entiende lo que yo necesito, que ha estado haciendo cambios. Pero también no se ha visto esa situación. O sea, que también lo que está haciendo no es nada sencillo. Lo que está haciendo, el trabajo que está haciendo no es nada sencillo. Y lo están minando, golpeando todos los grupos habidos y por haber, políticos, económicos, sociales y los que tú quieras, que no quieren tener tranquilidad y paz. No entiendo por qué. O sea, viene gente de Obregón y la matan en Guaymas. Hay cuerpos, no una ni dos veces, que vienen de Hermosillo y los tiran en Guaymas. O sea, un clima muy adverso, que yo no digo que no existe en Guaymas, pero digo que le aumentan y ahí no sé quiénes ni por qué intereses en que siempre haya esto. ¿Cómo que explicas 14 lonas en un día? O sea, es una cosa tremenda. El constante golpeteo en los medios de comunicación de hacer una psicosis de violencia en la ciudad no es que no exista. O sea, cómo todo se pone para que se ponga peor, o sea, para que se vea peor de lo que ya está. En lugar de buscar que la ciudadanía esté viendo el trabajo que se hace o simplemente cuestionando lo que no se hace y viendo bien lo que sí se hace, ¿no? Porque también hay cosas buenas. Entonces, yo creo que se ha formado un clima adverso muy amplio que tenemos que buscar cuál es la raíz de esto, de dónde viene esta madeja. Y también recordar que esto no es algo que se generó en dos años que nosotros tenemos en el gobierno. Es una corrupción que viene de muchísimos años atrás y que nosotros la hemos enfrentado y que por eso, por enfrentar, pues hay una serie de ataques y seguramente van a subir de tono cada vez más. Usted lo pone muy claro, alcaldesa Saravalle. En Guaymas hay asesinatos, pero no hay asesinos. Creo que el tema es el de la impunidad. La gran motivación que tienen las personas que cometen crímenes es que seguramente creen que no se les va a castigar. Así es, a mediodía, a las 3 de la tarde, a las 9 de la mañana, a las 8 de la mañana, a la hora que sea. Sí, pues el niño Jonathan de 12 años. El niño Jonathan es de Guaymas, ¿verdad? Sí. O sea, mataron a un niño de 12 años, ¿no? O sea, increíble. O sea, iban por el tío, pues, ¿no? Ajá. Y se llevaron al chamaco de 12 años y no es la primera vez que pasa. Y luego ayer fue en Empalme la joven estudiante, ¿no? Que había denunciado ser víctima de acoso en su Facebook. Se cree que pudiera estar vinculado ese mensaje que subió con el Facebook con su asesinato. Este, de una manera brutal la mataron en Empalme, ¿no? Así es. El joven de Rosalía Yasmín. Sí, hechos muy lamentables. Y el asunto es eso. O sea, eso es lo que tú dices. Se cree que esto se vinculan con tal cosa, pero ¿dónde están las autoridades correspondientes que nos digan si se hizo o no se hizo, o fue por esto o fue por lo otro? Yo estoy de acuerdo en que ahorita no pueden resolver una cuestión que sucedió hace 3 días, hace 4 días o hace una semana. ¿Por qué? Porque es demasiado el trabajo, son muchas personas y son muchas cosas. Pero sí podría resolverse ahorita la situación del contralor municipal que mataron ya hace más de un año. O sea, como esto, muchas cosas. Entonces, lo que necesitamos es que haya una verdadera coordinación, una coordinación de adebera y que haya una coordinación en todos los sentidos. No nada más que a nosotros nos pidan y nos pidan y nos pidan cuentas, nos pidan apoyo y nos pidan trabajo. Y pues las otras instancias, ¿dónde están? Entonces, yo estoy muy de cerca en comunicación con el secretario Anaya, con Durazo y con toda la gente que puedo estar para eso, para pasar adelante el compromiso, claro, con esto, ¿no? Entonces, yo creo que es un trabajo entre todos y el trabajo que nosotros estamos haciendo, de veras, es un trabajo que se ha hecho de manera a fondo, a fondo, no por encima, a fondo. Sara, le agradezco mucho que haya tomado esta llamada. Estaremos en contacto. No, al contrario. Al contrario, muchas gracias por el espacio. Muy buenos días. Buenos días. Es la presidenta municipal de Guaymas. Yo me quedo con esta frase. En Guaymas hay asesinatos, pero no hay asesinos. Reporte 100.